Parte del éxito de tener un canal de YouTube es ser consistente en la creación del contenido, así que en este episodio te traigo 10 ideas para ayudarte a crear tu próximo vídeo. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital y esto es Blon Creativo. Este episodio es traído por mi nueva guía de YouTube para podcasters. En la miniserie de YouTube 101 comparto una serie de estrategias y consejos para ayudarte a lanzar tu canal de YouTube. Muchas veces cuando estamos creando contenido consistentemente nos podemos quedar sin ideas o quizás no sabemos cuál sería el próximo vídeo que podamos hacer porque ya hemos tratado bastantes otras cosas. Y entonces quiero traerte 10 tipos de vídeos que puedas crear o que puedes utilizar para tu contenido. El primero es un vídeo cómo se hace. Este vídeo es donde se muestra un trasbastidor en donde tú puedes mostrar el proceso de la creación de algún producto o un servicio, lo cual puede ser bien interesante para tu audiencia. Hay muchas formas en que puedes hacer este tipo de vídeo. Puede ser bien formal, como lo que estás viendo ahora, que es un tipo de vídeo, lo que llaman talking head. Puede ser incluso tipo vlog. No importa cómo sea el formato, sino que la naturaleza del vídeo sea mostrar ese acceso a otras bastidores de qué es lo que sucede detrás de las cámaras para crear un producto, para ofrecer un servicio. ¿Cuál sería esa experiencia de trabajar contigo? El próximo es el vídeo de preguntas y respuestas y esto puede darte mucha información sobre cuáles son las cosas que están resonando con tu audiencia y entonces te puede dar ideas de tipos o temática que puedes entonces utilizar como punto de partida para el resto del contenido que estés creando. Esto es bien beneficioso cuando estás empezando porque así pues vas viendo qué es lo que le llama la atención a la audiencia. Pero también si llevas creando contenido por un tiempo y te encuentras en un momento en donde no estás muy seguro de qué contenido crear o bien quieres asegurarte de que lo que estés creando sí estás resonando con tu audiencia, pues entonces eso puede ser un estilo de vídeo que te sería bien favorecedor para crear y compartir en tu canal de YouTube. El próximo es el vídeo del día a día. Esto quizás lo hayas visto en las redes como Get Ready With Me, por ejemplo. Es un tipo de vídeo en donde el concepto de la naturaleza es mucho más casual, más cándido, menos formal, digamos. Y puedes ver incluso muchos cortes de cámara si es que estás haciendo, digamos, algún vlog. Por ejemplo, esto podría ser otro ejemplo en donde podrías hacer un vlog con esa naturaleza de mostrar el día a día. Por ejemplo, te puedo mostrar un vídeo del día a día en lo que yo preparo mi estudio, mi espacio para grabar un episodio de un podcast. Cuando yo hacía fotografía, pues un día a día podría ser como yo me preparo para una boda desde el momento en que organizo mi equipo, conduzco para el lugar de la boda, de la ceremonia y qué es lo que ocurre durante el día. O sea, hay muchas formas en que puedes hacer este tipo de vídeo que sea interesante y que también le provea a la audiencia ese punto de vista más íntimo, más personal, que te puede ayudar a crear esa conexión auténtica con tu audiencia. El próximo, y esto es bien popular, es el antes y después. Estos vídeos básicamente lo que muestran son transformaciones de algo o de alguien antes y después de un evento o de haber trabajado contigo, de haber adquirido un producto. Esto lo vemos bastante frecuente cuando vemos algún tipo de contenido de salud, de pues si han bajado de peso o de digamos algún tipo de producto en donde estén comparando el antes y después de la calidad de la piel, luego de haber utilizado un producto. Hay muchas, muchas formas en que puedes hacer este tipo de vídeo. Y pues entonces eso también ayuda a crear ese nivel de autoridad en lo que tú estás haciendo o en el producto, le da como validez a tu producto, a tus servicios, al poder ver esa transformación del antes y después. El próximo vídeo es de las listas top. En este es donde tú puedes hacer las mejores selecciones o unas recomendaciones de digamos el top 5 de X cosa o el top 10 de X cosa. Si estás creando contenido para viajes, pues el top 5 de las destinaciones en América Latina. O otro ejemplo podría ser el top 5 de los destinos preferidos para visitar en Panamá durante el verano. Vas poco a poco creando más especificidad en la creación de tu contenido. El próximo vídeo y es uno de mis preferidos y es el behind the scenes, el tras cámara. Este se parece un poquito al un día en la vida de o el vídeo de cómo se hace. La diferencia es que quizás esto podría ser un aspecto un poco más genérico de pues lo que estés haciendo. Digamos, si tienes, si eres entrenador de fitness, si tienes alguna sesión de grupo y la vas a hacer en la playa, pues puedes hacer un vídeo tras bastidores de preparando todo para esa sesión de grupo en la playa. Y no necesariamente tienes que tener tanto detalle como sería un vlog o sería el cómo se hace, sino que es más bien es otro tipo de vídeo que te puede ayudar, que puede ayudar a tu audiencia a tener una idea de cómo sería trabajar contigo, cómo sería la experiencia de asistir a ese grupo o a esa sesión de entrenamiento o a ese retiro, a esa actividad, etc. El próximo, y esto es bien popular en las redes y sobre todo en YouTube, es el DIY, el vídeo hazlo tú mismo. Y esto varía de tantísimas cosas. Puedes hacer un vídeo DIY de jardinería, de cómo transformar un espacio en tu casa. Hay muchas temáticas en las que puedes utilizar un vídeo DIY para tu contenido. Así que eso es cuestión de simplemente hacer un poquito de la búsqueda dependiendo de lo que estés creando, del tipo de servicio, del producto que tú tengas y ver en qué forma podrías hacer ese tipo de vídeo o bien cualquier otro de los vídeos que he estado mencionando en este episodio. El próximo es el vídeo de reacción y aquí es donde te estarían grabando y mientras estés reaccionando ante algún tipo de contenido, alguna noticia, algún hecho, algún vídeo, otro tipo de contenido y puedes ahí también compartir tus opiniones y pensamientos al respecto. Este tipo de vídeo te podría ser beneficioso si digamos hay algún tipo de mito en tu industria y el cual tú quisieras entonces ofrecer una perspectiva diferente, refrescante y que eso también, no tan solo estés haciendo un vídeo de reacción, sino que eso también te puede ayudar a establecerte como autoridad en tu área, en tu industria. El próximo es el vídeo de las reseñas o comparaciones entre un producto o varios. Y este tipo de vídeo yo lo solía hacer muchísimo cuando comencé mi canal de YouTube en inglés, en donde hablaba sobre equipos de fotografía y hacía comentarios y reseñas sobre pues cómo sería este equipo para este tipo de situación, por ejemplo, esta cámara para viajes o este lente para este retrato o este tipo de retrato, etcétera. Ese tipo de vídeo es bien popular en lo que sería la industria de tecnología, por lo cual si estás en esa industria, esto sería uno de los vídeos que podrías estar creando. El próximo vídeo sería el de las entrevistas y esto lo has visto bastante en lo que es el podcast, ya que aquí es donde puedes traer expertos en otras temáticas que puedan entonces no tan solo complementar el contenido que ya tú estés creando, sino que también a su vez puedas entonces crear o hacer ese tipo de marketing cruzado en donde estás exponiendo a la audiencia de ese invitado a tu contenido, a tu marca y viceversa. Y eso no tan solo puede ayudarte a ofrecerle a tu audiencia más contenido de valor, sino que también te puede ayudar también a expandir el descubrimiento de tu marca. Hay un sinfín de estilos de vídeos y de temáticas que puedas aplicar a estos o algunos de estos vídeos. No obstante, quiero recordarte que siempre es bueno tener un listado corriente de ideas. Aún así, no sean ideas que estén bien definidas, sino que son ideas que las tengas ahí para esos momentos en donde te vas en blanco y no sabes qué vas a crear. Eso puede ser una práctica que te puede servir de mucha, mucha ayuda. A manera de recordatorio, siempre puedes buscar contenidos o ideas en la misma plataforma de YouTube, revisando la página de las tendencias de YouTube. También puedes revisar los comentarios de tu audiencia, algún tipo de correo electrónico que te hayan enviado, algún DM que te hayan enviado con preguntas y demás. Puedes utilizar eso como parte de tu contenido. Siempre es importante investigar en las redes sociales qué temáticas o qué temas están trending, o incluso participar de comunidades y grupos en Facebook para así poder entonces ver cuáles son algunas de esas preguntas frecuentes dentro de tu ámbito, de tu industria, y así poder proporcionar respuestas a esas preguntas frecuentes con tu contenido. Y como siempre, mantenerte al día en tu industria o en tu nicho, sobre cualquier tipo de noticias, tendencias, etcétera, para que así entonces estés al corriente de todo lo que esté ocurriendo en tu industria y te pueda ayudarte a establecerte como ese líder y autoridad en tu nicho. Espero que este contenido te haya sido de ayuda. Déjame saber en los comentarios qué preguntas tienes sobre YouTube y nos vemos en el próximo. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube, Bloom Creativo Podcast, para más contenido como este.